En el Laboratorio de Fitoquímica y Alimentos Saludables del CEBAS-CESIC, le llamamos la FAS, nos dedicamos a elaborar bebidas naturales enriquecidas en compuestos bioactivos. Estos compuestos proceden siempre, igual que las bebidas, de productos típicos de la dieta mediterránea, como son las frutas y las hortalizas. Concretamente nosotros llamamos a estas bebidas 3S. ¿Por qué 3S? Porque son seguras, saludables y sostenibles. Son seguras, puesto que además de no tener ningún riesgo para el consumidor, nosotros incidimos en que la pasteurización, por ejemplo, o los procesados sean los óptimos para cada bebida con el fin de que no pierdan propiedades nutricionales, empleando optimizaciones de pasteurizaciones o altas presiones. En segundo lugar, decimos que los alimentos son saludables, las bebidas son saludables, porque son enriquecidas en compuestos bioactivos que tienen actividad frente a determinadas enfermedades, como son, por ejemplo, ayudar a prevenir el cáncer, ciertas enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Concretamente nosotros nos especializamos en las enfermedades relacionadas con la obesidad, con la diabetes, con el síndrome metabólico, con la inflamación intestinal o con enfermedades que a nivel neurodegenerativo o neurológico, mejor dicho, como son epilepsia o dolor. Y por último decimos que son sostenibles, puesto que partimos de productos de desechos de la agricultura, como por ejemplo productos de destríos o de segundas calidades, con los cuales hacemos los zumos que son la base de las bebidas. A estos zumos, por ejemplo, de cítricos o de granada, añadimos los ingredientes enriquecidos en los compuestos bioactivos que obtenemos de dos maneras, por lo que decimos que son sostenibles también. En primer lugar, lo que hacemos es elicitar o bioestimular a la planta para que produzca más compuestos bioactivos y con esto hacemos ingredientes. Y en segundo lugar, lo que hacemos es obtener subproductos de la industria agroalimentaria, revalorizándolos y utilizándolos posteriormente como ingredientes. Todo esto lo conseguimos fundamentalmente con dos herramientas que tenemos. Por un lado, tenemos unas buenas herramientas analíticas que nos permiten analizar los metabolitos tanto en el fruto, en la bebida o en el metabolismo interno, es decir, lo que ocurre cuando los digerimos como un gran equipo humano que está al más alto nivel.